El Partido Verde de México comentó que le preocupa el número de votos que obtuvieron en el proceso electoral pasado, ya que asegura duda del conteo que se realiza en las casillas, lo que les afecta para la designación de regidurías plurinominales. El día de mañana estaremos muy pendientes en los conteos municipales. El tema del conteo del voto, nos preocupa el número de votos que sacamos como partido porque creemos que en algunas casillas se contabilizó mal. El voto, por ejemplo, que si votaban por el Partido Verde se iba automáticamente al candidato nada más, se le sumaba únicamente al candidato común y no al partido. Por eso que en muchos municipios tenemos detectadas actas donde nuestro propio representante Casilla, por decirlo así, él votaba por el verde y aparece cero votos al verde y le aparece voto al candidato en común. Ese voto debe ser para el partido, además de para el candidato, también para el partido. Pero lo detectamos en casi todos, en los que tuvimos alta participación de representantes de Casilla, Torreón, Monclova, Saltillo, Acuña, Piedras Negras, Sabinas. Con imágenes de Marco Gamis, Informo para RCG, Diana Martínez.